Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas que se han presionado. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la abendida. Nuestro objetivo obviamente es lo que son prevenir accidentes en estas vacaciones, igualmente lo que es el respeto a las llamadas del 066 y el 089. El 066 que es la denuncia de emergencia y la llamada anónima, el 079. Aquí lo que pedimos es mucho, pues obviamente lo que se van a cuidar ahora en carreteras, en la temporada decembrina, la ciudadanía, y lo que queremos es obviamente tener cero accidentes. Nuestro objetivo es tener cero accidentes en las carreteras y obviamente en los hogares, y por eso es el objetivo de este volante donde traemos pues obviamente las recomendaciones exactas para la ciudadanía. Ah, bien, a mí la pena.